Buenas tardes, inicia la rueda de prensa de Águilas Doradas a cargo del profesor Rafa del Martínez y Carlos Bejarano, pregunta del Kim Villa de Wingsports. Buenas tardes, profesor, buenas tardes, Carlos. Bueno, yo creo que aquí más que un análisis táctico, pues que no resiste por la situación específica del partido, un partido atípico, me gustaría conocer de parte de ambos más las sensaciones o cómo vivieron este partido con las circunstancias que había alrededor y cómo se sintieron ustedes dentro de la cancha. Sí, buenas tardes. Primero que nada, darle un mérito enorme a los jugadores que se mataron en la cancha, a los compañeros que están ahorita convalescientes del virus, al profesor Tífano, al preparador físico Pablo, al asistente Luis García y a toda la directiva que nos apoyó. Bueno, sí, como tú bien lo dices, aguantamos hasta donde lo más, hasta lo más que pudimos. Bueno, y bueno, indudablemente el cansancio también nos pegó y bueno, ahí lastimosamente después de 60 minutos nos metieron el primer giro y ahí el equipo mermó más físicamente. Bueno, buenas tardes. Ah, qué pena, Cali. Yo creo que la sensación es, independientemente del resultado, que con todo lo atípico que se jugó, nosotros independientemente de que éramos siete jugadores, siempre pensamos de que podíamos ganar o podíamos inclusive hasta empatar, bueno, pues no se dieron las cosas, pero las sensaciones fueron buenas porque sabíamos que íbamos a sufrir desde el primer minuto hasta donde se acabó y no iba a ser fácil, pero la verdad el trabajo que se hizo prácticamente y grupalmente fue sensacional y como dice el progreso, hay que felicitar no solamente a los jugadores, sino a todo lo que hace parte de la institución. Pablo Ruba Jiménez de los 790 de Munera, Isman Radio. Profesor, ¿cuál es el mensaje que le tiene a sus jugadores después de esta partida? El mensaje creo que está dicho por sí solo, o sea, de los que son capaces ante la adversidad. Es un grupo muy trabajador, muy unido y creo que hemos demostrado hoy en la cancha tanto los que estaban aquí como los que están afuera, o sea, creo que es una demostración de lo que es capaces águilas ante cualquier adversidad. Darío Laya Serna de Buenos Días Deporte, Bejarano. ¿Los jugadores del Chico se solidarizaron con ustedes durante la previa o el transcurso? La mejor solidaridad que tuvieron ellos, y lo entiendo y no lo culpo, voy a jugar el partido porque yo creo que seguramente ellos como colegas y jugadores en su momento pensaron y dijeron de que, bueno, que no se jugara el partido, pero son decisiones que ellos tienen que acatar y aceptar, y no solamente ellos, sino nosotros, y la verdad que la mejor solidaridad que tuvieron fue hoy jugando el partido. Pregunta Juan Pablo Torres Román de Deportes G5. Profesor, ¿qué conclusiones le deja este atípico partido y qué mensaje le da a los directivos del fútbol colombiano para que estas situaciones no vuelvan a suceder? Mensaje, bueno, que ante una situación que está ahorita mundial, creo que hay que colocarse un poquito en el lugar del otro, ser un poquito más solidario, más allá de que puedas quedar en leyes, en normas, creo que algo va más allá de eso. Creo que en el momento en el que estamos ahorita, creo que hay que ir más allá, creo que hay que apartar o flexibilizar un poco la norma para que sea un poco más justo todo. Pregunta le hace el respeto a la gente, Carlos, ¿cuál era la motivación que había para salir al acantado? La motivación que teníamos es la que tenemos siempre, que vamos a jugar cada partido. Aparte de ganar, yo creo que mejor motivación no hay. Y también era, hay que reconocerlo, el orgullo, la imagen de nosotros y de la institución, yo creo que estaban en juego. Yo creo que sabíamos que estábamos jugando contra todo eso y bueno, yo creo que independientemente del resultado, estamos orgullosos, no solamente de los compañeros, sino de todo el equipo y esto también, esto también es parte de los compañeros que por ahí no tuvieron la posibilidad de venir por el tema COVID y yo sé que ellos desde sus casas hoy estarían dando la vida por haber jugado este partido. Entonces, yo creo que hay que felicitar a todo lo que es Aguila y Dorado y lo que lo rodea. Me gusta el mismo y nos vemos la RCN Radio, entonces se va a hacer el mismo. Profe, ya todos han hablado y mencionado la vergüenza que se vivió hoy, pero ¿qué destaca de su equipo? ¿Qué destaco? El esfuerzo, como dice Carlos, el punto honor. O sea, éramos siete, pero teníamos ganas de ganarlo y eso es muy rescatable, no fuimos a entregarnos. Creo que todo el mundo vio el esfuerzo que se hizo sobrehumano, ahí salió un compañero lastimado, entonces yo creo que eso quedó demostrado en la cancha. No vinimos para acá solamente para cumplir, sino para cumplir y salir a ganar. Estaba difícil, sí, pero ese es el alma del equipo. Pregunta para Carlos de Juan Camilo Álvarez de Fútbol Red. ¿Cómo van a afrontar este último partido contra Bucaramanga? Después de lo que pasó hoy, ojalá, ojalá nuestro compañero por ahí, pues, no esté lastimado, cosas que lo pueda sacar del partido, pero pues, ya con todo lo así piqueo y lo que, y el supuestamente juego limpio, si nos toca ir a Bucaramanga otra vez con siete, tenemos que ir, y tenemos que ir con la misma mentalidad y las mismas ganas de las que lo hicimos hoy, o inclusive mucho mejor. Vamos con las dos preguntas finales para el profesor Lina Tobón de Noticias Caracol. Ya hablamos del rendimiento del equipo, pero ¿qué opinión le merece el desempeño de los dos arqueros, tanto de Bejarano en el arco como de Juan David en la defensa? No, imagínate. ¿Quién era el entrenador muerto? De arquero también. Sí, ¿qué te puedo decir, Carlos? Bueno, con su jerarquía, su valentía, quedó demostrado una vez más, confirmando el jugador que es, y Juan David, bueno, imagínate, ahí tú ves la calidad de profesional y de ser humano que es, y tanto como él, como todos. O sea, es algo que se va a rescatar. Interpretó bien la parte táctica, entonces creo que lo demostraron la cancha. La última para ver a la nota, con la misma línea de fecha, Juan David, su radio. ¿Y hubiera gustado el caro de jugador de Campo? Hombre, pues claro, yo le dije al club que me metiera de 10, y no me dejaron. Más me gustaba con la pelota sabrosito. Pero, 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 ya en la parte pues, digamos, seria, nos tocaba, nos tocaba hacer nuestro trabajo desde nuestra posición, sabíamos que el sacrificado iba a ser Juan David, pero me le quito el sombrero, la verdad que lo felicito, impresionante, como dice el profe, yo creo que eso le pasa a Juan David por lo gran profesional que es, la gran día a día se esfuerza y y se esmera por siempre dar de sí, siempre lo mejor en la cancha, no solamente como arquero, yo creo que lo demostró como como centrado, o sea que felicitarlo, no solamente a él, sino a los profesores que tuvieron la capacidad y la inteligencia de de ponerlo ahí, y ya, y nos salió hoy. Finalizamos la rueda de prensa, muchas gracias.